Sede en la cruz de mi alma A la de la luna vez A la de la luna vez A la de la luna Tía, 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 tía No nunca hambre, no nunca hambre Tía, 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 tía 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 Tía, 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 tía Tía, 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 tía Tía, 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 tía Tía, 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 tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!